El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, dando paso así a su tramitación parlamentaria. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha apuntado que esta ley reconoce el ejercicio de las libertades, de los derechos fundamentales y busca vías de encuentro y convivencia en el ámbito universitario. Además, este martes se ha aprobado la nueva Ley de FP que busca reducir el paro juvenil, según ha explicado Pilar Alegría, ministra de Educación. Va a permitir mejorar la educación de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, fundamentalmente con esa cualificación intermedia y superior que, por otro lado, es la que nos van a demandar en los próximos años. En otra línea, el Gobierno ha obviado la propuesta del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial antes de renovar a sus consejeros. Basta ya de excusas. No hay excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. Además, están trabajando para dar a conocer medidas para amortiguar el encarecimiento del precio de la luz. De manera también inminente vamos a conocer distintas medidas que están trabajando desde el punto de vista técnico, pero cuyo resultado, que es lo que interesa a la ciudadanía, será amortiguar el coste de la factura eléctrica en los recibos de nuestros hogares. El Gobierno también ha mantenido que la subida del salario mínimo interprofesional será inmediata y ha negado efectos negativos sobre el empleo. Por otra parte, el presidente del Gobierno ha convocado de manera urgente para este viernes 10 de septiembre a la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio tras la última agresión homófoba ocurrida en Madrid.